Un poco de felicidad, de distracción y de motivos para soñar, no le hacen daño a nadie en Chiapas. El Víctor Manuel Reina se va a llenar, no solo es la visita del poderoso América con una larga racha de juegos invictos, también es la mejoría que ha tenido el equipo de casa desde la llegada de Luis Fernando Tena. Los sentimientos se mezclan en el ambiente, ellos ponen de su parte y ahora dependen de Once en la cancha. Después de enfriar el estadio, el tempranero remate de Kleber no hizo más que calentar aún más la hazaña. Cuando Cabañas pateó el pénalte a la izquierda de Ochoa, Tuxtla Gutiérrez empezó a vivir una de las hazañas más memorables de la historia del fútbol. La injusta expulsión de Felipe Ayala complicaba aún más el panorama. Pero el jaguar estaba hoy, tojado por dotes casi mágicos, inmaculado por los sentimientos del sufrimiento de su pueblo y dispuesto a apagar la racha del gigante. El gol de Barbosa enseña el camino y Ochoa detiene en seco a la América. El desvío... El América peleó hasta el final, pero su epitafio estaba escrito. Cuauhtémoc quería que un fotógrafo que solo estaba ahí, haciendo su trabajo, pagara las consecuencias. Y Alonso el Negro Sandoval, completó la burla. ¿Vele perder al invicto? No, es un partido, amigo, no pasa nada, es un partido. No perdimos el campeonato. Se enojó Cuauhtémoc, todo pasó. Se enojó Cuauhtémoc por eso, ¿no? Sí, se enojó por la máscara, pero bueno, todos tenemos derecho a festejar. ¡Qué extra mágico! Los jugadores saludan a media cancha, los aficionados deliran de alegría. Tena saluda al presidente del equipo. Un poco de felicidad. Después de todo, no le hace daño a nadie aquí. Te llegó tu día. Te llegó tu día, América. Y caíste en la tormenta. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Dios invicto, gol! ¡Gol! ¡Gol!